Mi idea es que quiero mirar lo primero porque es tema libre a la serie Sean f y g las funciones f de x igual a 2 menos x y g de x igual a 2 partido de x más 1 para x distinto de menos 1, obviamente Calcula los puntos de corte Yo eso no lo entiendo ¿Cómo? ¿Que no entiendes qué? Ah, vale, o sea que tú no entiendes qué para que se corten dos funciones A ver, ¿lo puede representar? No, no puedo, no puedo Es que no puedo No, no puedo, no puedo Para que se corten dos funciones la i tiene que ser la misma porque cuando se cortan la i de una vale lo mismo que la i de otra Entonces como la i de una es lo mismo que la i de otra la igualo Esto pasa multiplicando Y me queda menos x cuadrado más x igual a 0 Me queda x por menos x más 1 igual a 0 por tanto las soluciones son x igual a 0 y x igual a 1 se cortan en 0 y en 1 Si tú hubieras estudiado alguna vez porque esto lo has dado en cuarto de ESO y en primero bachillerato no te costaría nada pero nada, nada Aquí estudiamos con la maravillosa Junta Andalucía que aprueba a la gente por la cara da igual que sepa o no con que aprueben el examen y tengan el papelito les vale No se demuestra nada si saben o no Pues luego pasa que le tienen que explicar las cosas otra vez y luego otra vez y luego otra vez Cuando hemos terminado otra vez Esta pasa por el 0,2 y cuando equivale 2 0 ¿No? Una cosa así Y ahora esta función es una hipérbola que tiene asíntota horizontal 0 y asíntota vertical menos 1 Le voy a dibujar en verde ¿Cómo? Porque yo cuando lo di me lo aprendí ¿Entiendes? No lo hice por hacerla probé el examen y me olvidé y seguramente eso no lo aprendí pero como no caía tiene una asíntota horizontal en 0 y una vertical en menos 1 y es una cosa así Entonces corta en el 0 y en el 1 y luego ya haz así Entonces el área que me piden que donde se cortan es esta este cachito Entonces hay que hacer la integral de 0 a 1 de la que pasa por encima que es 2 menos x menos la que pasa por debajo que es 2 partido de x más 1 que es una integral como ves fácil fácil ¿A que sí? Esto para ti no representa ninguna dificultad ¿Puedes dejarlo? No, no, no Terminará lo que empiece ¿Quién es tú? Yo Me está tocando las star 1 Y esto de hacer porque esto es 0 0 logaritmo de 1 es 0 y queda 3 medios menos 2 logaritmo neperiano de 2 Haz algo en de mientras ¿Quién es tú? El 11 Gracias.